Aquí les voy a compartir, súper económico, una decoración. Sé que yo simplemente usé esta pastita, como pueden ver, dejé que se secara, ya después cogí un tenedor, exactamente como vieron, y añadí estos tres colores. Ustedes saben que yo les he hecho muchos tutoriales. Ustedes pueden ir de color a color, pueden ir, darle palpaditas a todos los colores, ponérselos juntos, ya esto es tarea tuya. Como tú desees, como tú quieras tu decoración, pero yo pienso que a pesar de que es súper económico, ya como vieron ahí, ya trepé el otro envase en cristal en la parte de arriba, y ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo le puse huevitos, pueden poner una plantita como florero, lo que ustedes deseen. Yo pienso que esta decoración quedó súper primaveral. Espero les guste. ¡Gracias! ¡Gracias!